En el caso particular nuestro, lo que estamos mostrando es limpieza de tanque en parcelas, viendo fitotoxicidades provocadas por desprendimiento de productos pegados en las paredes. Eso hace de que sea algo muy contrastante porque lo que uno puede ver lo afirma, lo comprueba. Entonces la idea era sacarlo de un monitor y llevarlo a campo en parcelas y poder verlo ahí. Nosotros estamos convencidos que la buena práctica agrícola empieza en la compatibilidad de un caldo. Pero convencidos. Obviamente que después hay otras cuestiones ambientales, de viento, temperaturas, humedades, que hay que respetar. Pero sí o sí una mezcla tiene que ser compatible para el poder lograr su correcto funcionamiento. Cuando tenemos incompatibilidad los funcionamientos empiezan a cambiar y a posteriori no es solamente quedarnos con que no funcionó, sino la persistencia de algún producto en suelo o en ambiente indeseada. Entonces pregonamos esta compatibilidad de tanque para poder concientizar al ingeniero de qué tan importante es esta cuestión. ¡Gracias!